Alguien maravilloso No, no, va a alcanzarte Ya murió Es el vagabundo Hola, Feo Hola, amor, ¿cómo te fue? Bien Kit, ¿no me has dicho cuándo te cortaras el cabello? Creo que nunca Mamá, estás moviendo los labios en vano ¿Quién no lo hará? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Chep Hola, hijo, estoy buscando colegios Papá ¿Vas a ir al colegio? Qué bien Si hubiera ido al colegio, no vendería neumáticos seis días a la semana Es lo que tú harás si no cumples con el programa Es perfecto que seamos amigos ¿Sabes? Estoy pensando Pardónimo 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 Maxi Es original ¿Cuánto llevas puliéndolo? No, 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 espera, espera, espera ¿Cuánto tiempo hace que eres lesbiana, eh? ¿Disculpa? Bueno, yo creo que te sobra algo en el frente para ser chico Así que, debes ser lesbiana ¿Cómo dijiste? Esta vez, creo que tienes demasiado pecho para... Acá, ya... ¡Suéltame! ¡Adelante! ¡Ey, oigan, basta, basta! ¡Es suficiente! ¡Sepárense! ¡Suéltame! ¡Vete! Bruto ¿Sólo hablábamos? Si sólo querían hablar, no debieron salir de la escuela ¿Qué trata de decir, señora Albright? Nada que no se haya dicho antes, señorita Jones Ahora, entre Hardy, ya tuve suficiente ¿Qué? ¿Qué? Mira, si fueras más hombres sería suficiente para dos mujeres, pero no lo eres ¿Sí? Pues tus celos están volviendo tediosos ¿Ah, sí? Pues no tendrás que aguantarlos más ¿Qué significa eso? Déjame en paz No, no, no hasta que arreglemos esto Esto ya no funciona, Hardy Anoche estuve en el centro y escuché a todo el mundo decir que Kidd invitó a esa chica a salir ¿A poco? Sí, ahí te va Esa chica es popular, es preciosa Y obviamente está en medio de una crisis emocional que consiente en salir con este arabo humano ¿Quieres que te bese o te abrace o...? ¿Quieres morir o qué? ¿Por qué preguntas eso? Solo siéntate y cierre la boca ¿No tienes novio, o sí? ¿No? Oye, yo conozco muchos que piensan que eres... ¿Qué? Diferente Pero yo sé que estás actuando ¿Y sabes cómo lo sé? Dime Porque irradias mucha sensualidad Y si quieres puedo volverte una mujer Ray, es 1987 ¿Sabías que una mujer puede ser cualquier cosa que se le apetezca? Eso lo sé, mi mamá es plomero Eso explica mucho sobre ti, Ray Y yo tengo un enorme respeto por ella Quédate aquí y ya es como que te gustó, ¿no? Bueno, eso no será ningún problema ¿No olvidas que él quiere golpearte? Es cierto, Kit No sé Si quieres hacerlo, conduce tú Debo enfrentarlo tarde o temprano No solo es Hardy, son sus amigos No hay problema Yo puedo golpearte y no durarías ni seis segundos Sé lo que estoy haciendo No te sobrepases, loco Gracias Gracias Gracias